No hay más Basta de andar orgándome en el pecho Con qué derecho te has venido hasta acá Hacerme tanto mal con tu derecho jodido Con tanto llanto que te dando, te mareando Y siempre queréis de más Dolor, andate ya No quiero verte conmigo Basta de andar orgándome en el pecho Con su brazo no puedo darte más Acá ya terminó, busca otro suelo, mi amigo Hasta el recuerdo está hermoso Y aunque fue hermoso Trítemelo a ver más Ya está, no vuelvas más Y de por dónde has venido Azul, la mañana es azul El sol, si lo llamo, vendrá Se detendrán mi voz Hasta la eternidad Y en su camino irá Hasta otro sur Después, yo no sé si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque en carnaval Te busco yo Cantará al corazón La razón de vivir Cantará sin hablar ni sentir Azul, la mañana es azul Azul, la mañana es azul El sol, si lo llamo, vendrá Se detendrá en mi voz Hasta la eternidad Y en su camino irá Y en su camino irá Hasta otro sur Hasta otro sur Y en su camino irá Después, yo no sé Si hay después Después, yo no sé Si el sol volverá Si el sol volverá A despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque en carnaval Te busco yo No ha de ser verdad 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 ¡Gracias!